Buenas tardes, señorita Lili. Por favor, le hace llegar estos recursos a Clemente Glass. Buenas tardes, señor Jackson. Necesitamos hablar urgentemente con usted. Por supuesto, señorita, pero primero debe dejarme una tita. Somos los padres de George Stine. Señorita Lili, cancele todos mis titas. Pero, doctor... Por favor, solo cancele el asunto. Me acompaño, doctor. Doctor, venimos porque queremos iniciar una lucha judicial para leer el buen nombre de nuestro hijo. Así es. Tenemos todo para dar a conocer la verdad. Sobre que nuestro hijo fue inocente e incriminado por algo que no cometió. Pero necesitamos la ayuda de un verdadero abogado que esté dispuesto a tomar nuestro delicado caso. Sí, no como ese abogado de oficio que nos fue dado. Por supuesto, señorita, faltan con toda mi ayuda para esclarecer esta descarada violación de los derechos humanos. Pero no contamos con mucho dinero, pero haremos todo lo que sea necesario. Y no ha faltado al traerlo. No se preocupe, esto no se trata sobre lo de los amos de la ley. Esto se trata sobre darle voz no solo a su hijo, sino a todos los que son diariamente condenados en un proceso plenamente justo. Tres parecidos y comenzamos. De acuerdo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, si no puedas. ¿Y en serio, doctor? ¿Nos ayuda? Un negro menos. Un negro menos. Un negro menos.